a ver toma vale, era eso todo el rato, que bien pausa en el aire como que pausa en el aire ah bueno ah vale no, no, a girar, no, a atraer let's go esto ya se complica más, no? ah, pensaba que no servía así pero no a ver, voy a darle con la espada maestra lo voy a colocar aquí en medio y ahora esto lo ponemos encima y debería servir una escalera ¿para qué? y ahora esto lo giramos así está guapo este santuario oh no vamos a tener que hacer un pinball no jodas cagué cagué porque seguramente no tenía que haber movido aquella plataforma lo que sí que puedo hacer es lo siguiente para solventar el problema ponemos una aquí la pelota encima y ahora yo me voy subiendo aunque eso era para coger el cofre, no? pero bueno, cofre no queremos esto va a ser un poco cutre pero funcional mientras no me caiga, claro si me caigo esto ya es tremendo feo la otra solución creo que ya sé lo que es es en plan pinball rebotando de una plataforma de estas en otra hasta dar con la solución vale, ahora sí, quitamos esto y lo ponemos aquí y nos piramos un santuario más es un santuario menos let's go orbe luminoso, 7 uno más y tendríamos para un par de corazones